Gracias, Nicolás. Y miren, hay polémica por el anuncio de la construcción de un proyecto ganadero en una zona sensible ambientalmente. La CBC advirtió que el área es una fuente hídrica y que no tiene los permisos y licencias para un proyecto agro-turístico. Este grupo de personas hace parte de los 2.000 inversionistas que esperan desarrollar actividades comerciales agro-industriales en un periodo de más de 430 hectáreas en esta zona de amortiguación ambiental en el corregimiento de Pance. Según el director del proyecto, aquí se piensa en levantar cabañas donde se ofrecerán diferentes paquetes turísticos. Cabañas, avistamiento de aves, recorridos a caballo, senderismo y muchos más atractivos que harán del corregimiento de Pance, del distrito turístico, un destino al cual muchas familias y muchos visitantes querán conocer. Este territorio es crucial para la recarga de acueductos comunitarios como el de San Francisco, ubicado aguas abajo, y forma parte de un ecosistema que sostiene importantes fuentes hídricas de Cali. El vocero de los accionistas reconoce que aún no se tienen los permisos para el desarrollo alguno, pero que ya empezaron el movimiento de tierras. Los planos topográficos es un requerimiento para muchos de los permisos que se deben solicitar, entonces ese es el primer paso. Ya en los próximos dos o tres semanas, yo creo, los topógrafos nos entregan los resultados del levantamiento y ya con eso vamos avanzando también en las solicitudes de permiso, en el ajuste de los planes que vamos a presentar a las entidades para poder solicitar esos permisos y que vayamos avanzando de buena manera para el desarrollo óptimo del proyecto. Cada inversionista deberá aportar por lo menos 32 millones de pesos, algunos ya tienen pensado que harán en estos terrenos. ¿Qué le gustaría hacer? Yo me gustaría criar marrano, marrano me gusta mucho. Mientras tanto la autoridad ambiental, la CBC, afirmó que ya conocen del proyecto y citaron a su representante, pues dicen ellos no se permitirá construcción alguna en este lugar. Estamos encontrando personas inescrupulosas que quieren perder los predios donde están nuestros paran. Así que no se dejen engañar, las personas que les están ofreciendo como un servicio ambiental vender inmuebles y subdividirlos en los páramos, los están engañando, les van a generar ese un problema, no solo con la autoridad ambiental, sino a nivel penal también, porque cualquier daño a los recursos naturales conllevan una investigación penal. La corporación CBC aseguró que seguirá realizando visitas técnicas a la zona para prevenir cualquier daño ambiental en PANSE.